Buenas tardes doña Beatriz, ¿cómo estás? Pues mire que me da mucho gusto saludarle, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado de salud? Ay, mira que yo estoy enfermo, estoy prendiendo dos puestos en las canillas y más que hoy me caí montonada en las raíces, estoy prendiendo en las costillas. Se trompezó, doña Beatriz. Yo me caí montonada, como ya uno viejo ya no fue a nadie caminar. Ay, te hay que tener cuidado. Yo estoy congando dos puestos en las costillas. Qué barbaridad, doña Beatriz. Buenas tardes a todos los suscriptores, primeramente de este canal, que Dios bendiga su vida grandemente. Queremos decirles que andamos visitando a doña Beatriz. Doña Beatriz es una persona que recibió una gran bendición de parte de Dios y en segundo lugar de parte de Irmita Paz. Y su esposo, Paulito Paz. Así es. Ellos son los líderes los que le mandaron hacer esta casa a doña Beatriz. Miren, doña Beatriz, ¿cómo se siente usted? Yo me siento bien. Primeramente con Dios y ahí con ellos que han metido a mi casita, con ellos. Está regulada, así es más fácil. Estoy agradecida, estoy bien contenta porque por ellos me han metido a mi casita. Estoy agradecida con ellos. Paulito, mándenle un saludo a Paul Paz y a Irmita Paz. Saludos a todos los que me lloraron, estoy agradecida con ellos porque si no han nacido yo mi casa me ha quedado encima. Así es. Yo estoy agradecida con ellos que me lloraron todos los que a mí me lloraron. Saludos, Paulito Paz, dígale. A Paulito Paz también y a Paulito Paz. Le mando muchas bendiciones. Correctamente. Muchas bendiciones, que me los tenga con bien. Mire que precisamente vengo a visitar la doña Beatriz de parte de Paulito Paz y a Irmita Paz que ellos tienen planeado mandarle una bendición a usted. Ay, ya se jodió. Quieren mandarle una provisión pero ellos me dijeron vayan de doña Beatriz, hable con ella primero a ver si ella está dispuesta. ¿Verdad ahí? Sí, sí. ¿Cuándo? ¿Verdad? Gracias a Dios, mira. Ellos siempre están en la escuela conmigo. Gracias a Dios. Yo siempre les pido a Dios que me estén con bien. Correctamente. Eso le iba a decir precisamente ahorita que le encargamos que ore por ello. Sí, así es. Y por todos los suscriptores también. Sí, está bien. No hay que orar por toda la gente. Les presentamos a los que no conocen la obra y el buen corazón que tiene Paulito Paz y mi tía Irmita Paz. Mi gente, pues a hoy conozcan el milagro que sucedió por parte de Dios y por parte de Paulito Paz y Irmita Paz de doña Beatriz. Doña Beatriz, usted no imaginaba tener una casa así de un momento a otro, ¿verdad? Sí, yo no tengo nada. Sí. Sí. Mamá cayó de la casa así. Ellos la miraron en un video a usted asadonando para hacer su milpita y desde ahí ellos vinieron y les tocó el corazón Dios de hacerle su casita, mire. Dios, mira, y ellos que también me ayudaron. Que Dios bendiga la vida de Paulito Paz y su esposa Irmita Paz, mi gente. Los invito a suscribirse al canal de mi tío Paulito Paz e Irmita Paz. Ellos tienen canal, doña Beatriz. Vamos a suscribámoslos con mi tía Irmita Paz y mi tío Paulito Paz. Esta es la bendición de Dios y de Paulito Paz y Irmita Paz. Vamos a caminar con doña Beatriz aquí alrededor para que vayan viendo la casita. Ellos quieren ver la casita, los alrededores, todo. Paz y adelante, doña Beatriz. Yo he decidido con ellos porque si ellos no estuvieran en mi casa, yo cómo no voy a estar yo con ellos. Correctamente, claro. Yo no quiero con ellos porque alguien no me lo ha votado. No puedo decir yo quiero comprar con ellos. Hijo, el Lule, no, pues entonces hay que decirles a ellos ahí. Vamos a mostrar. Para que vayan en duda, yo quiero comprar con ellos, porque estoy contento con ellos. Correctamente, vamos a decir. Ahí le van a escuchar ellos en el video y ellos van a dar la orden. Pues miren, esta es la casa, miren. De ahí le pintaron de otro color, doña Bello. No le echaron del blanco. No, no sé qué pasó. No, es que quizás no tenían cal en ese momento. Sí, yo creo que eso fue acá. Si o no, le revolvieron. Pero no, ya cuando la logre a pintar, se le va a quedar, no se le va a mirar el clarito. Pero eso no tiene que bañar. No, eso no. Está lisita. Yo estoy en la cima con camiseta en mi casita. Miren qué bendición de... Y yo la pido a Dios que me la tenga con bien a todos ellos. Correctamente. Y me la pido a todos ahí que me ayudan. A Paulito Pá, ¿verdad? Correctamente. Él hizo su casita. Yo la pido a mi casita. Yo estoy en la cima con ellos porque soy yo. Miren, aquí mostrándole bien la casita de doña Beatriz. Yo ya sin casa. Sí, ya le caí encima la casita de doña Beatriz. Les cuento. Esa es una historia, doña Beatriz. Vamos a contar la historia, ¿va? Sí. Sucedió una vez que doña Beatriz estaba limpiando una milpa que tiene ahí en ese solar. Hace milpa a ella, miren. Ya, hombre, pues tengo limpito ya. Entonces un día ya tiene chapeado, ¿va? Ya está limpito. Es que usted es puro lanchana de esas... De esas comeceo, dije mi mami. Dije mi mami, ¿qué es o lanchana? Comeceo, ¿ví? Mi mami es bien chistosa. Entonces miren que ahí estaba y yo venía pasando un día y doña Beatriz le hice un videíto para doña Beatriz. Y la casita ya le caía encima, doña Beatriz. Ya, le caía encima. Y entonces Dios tocó el corazón de Paulito Paz y Irmita Paz y le dieron esa bendición. Y también agradecemos a los principios, ¿verdad? Cuando se le hicieron la base, ¿verdad? Agradecemos también a Osita Cariñosita. Sí, a Osita Cariñosita. También agradecemos mucho al Verde Hortez que le mandó para una provisioncita. Ya, pues, pido que a la vez se convienta. Correctamente. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Dios mío. A M S U POR también. Sí, está involucrado en eso. Sí, correctamente. Gracias a todos allí, ¿verdad? Y si hay algo otro que no los acordemos, disculpen. Muchas gracias. Que me estén con bien. Yo estoy tan agradecida y contenta. Que me hicieron mi casita. Correctamente. Miren, esa es la casa hermosa. Vamos a seguirles mostrando acá al otro lado. Esto va despacio, mi gente. Para que ustedes vayan observando. Miren, mango mechudo. Gracias, gracias a Dios. Que yo pensando, ¿cómo es una casita? Miren, ¿cómo se siente usted con Dios y con ellos, doña Beatriz? Con Dios primero y con ellos. Correctamente. Ellos me hicieron mi casa y estoy contenta. Y no tengo cómo. Estoy agradecida con ellos. Pues, correctamente. Si ellos me ayudan a mi nieto, yo las recibo hasta dos manos. Algún día, si Dios les permite, doña Beatriz. Yo también estoy en espera de alguien muy especial también. Y no pierdo la fe de que un día voy a verla. Que Dios los permita, doña Beatriz. Para comer zanahoria en sopa de reba. Y les vamos a hacer una buena sopa de reba. Con zanahoria, patastillo, remolacha. Vamos a enseñarle las rosas. Porque también hay gente que les encantan las flores. ¿Cómo se llama esta clase de flor, doña Beatriz? Se llama rosa. Rosa. Rosa girasoles. Rosa. Miren qué belleza. Las rosas son hermosas. Miren. Guau. ¿Qué le pasó a una bebé? Está ahí. Hola. Al hijo del lule. Hola, bebé. ¿Qué tiene la niña? Párese. Párese. Arriba. ¿Dónde está mamá? Véngase. Párese. ¿Qué tiene la niña? Véngase. Párese. Deme la manita. Ahí arriba. Eso es. Ahí. Bye. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? No está. Ahí arriba. ¿Dónde más? No llore. No llore. Allá está mamá, ve. Ya está mamá. Pues sí. Yo estoy agradecida con él. Ay, Dios mío. No tengo el sucio recorrido. No se mira. Pues miren que. Miren de aquí, de este lado la casita. Ya la vamos a ir a ver del otro enfrente. Miren una casa grandecita. Miren qué bonita. Ve la casita. Miren, es una casita grandecita que está al cuadro correctamente. Miren qué casita tan bonita. Miren cómo va este lado. Pues doña Beatriz mañana va a estar en casa, ¿va? Sí. Vamos a enseñarles de aquí al lado ahora. Sí. Sí, vamos a tener que, doña Beatriz, que está lo esperando usted para que, para que le, para llegarle con la provisioncita, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Que yo siempre me estancé con él. Claro. Yo le dejo a ellos para que, ¿eh? Es que Dios es bueno. Dios me ha. Correctamente, doña Beatriz. Yo le dejo a buscar a las cosas de ahí. Claro. Yo pues no dejo a mi Diosito lindo, mire ellos. ¿Va a la iglesia usted? Ellos sí, yo no dejo las cosas de ahí. Mira, uno hay que agarrarse a Dios. Claro, así es. Y porque todo Dios, mire ellos casi empastan. Estaba como la cola del ratón, chollada, doña Beatriz. Ay, pero mira cómo hay que ir. Pero ahora me he que buscar a las cosas de Dios y te nace. Correctamente, así es. Ay, claro. Uno nunca, mira, uno cuando paga una cosa de Dios, te nace que Dios. Correctamente. Porque mira yo. Él escucha, doña Beatriz. Dios, mira yo pidiendo a Diosito lindo, que cómo puede ser para mi casita, mire. Y mire que Dios le escuchó, ¿verdad? Ay, que es mero, yo tenía miedo con el Dios. Verdad. Ay, Dios mío, y las manos también, mis hijos me cazan. Le pedí a usted al Señor por... Ay, por acá. Me voy a poner de aquí. Yo sí, ¿cómo puedo ser que mi casita ya me está cayendo encima por miedo? Correctamente. Y las manos también, cada uno lloraba. De ellos, correctamente. Que Dios bendiga la vida de Paulito Paz y su esposa Irmita Paz, de la doña Beatriz. Yo les mando muchas gracias, muchas bendiciones. Y estoy contenta con ellas porque me han hecho mi casita. Claramente que sí. Sí, les mando muchas, saludos y muchas bendiciones. Que me las tenga con bien. Todas las que a mí me han ayudado, yo las pido bendiciones. Correctamente. Que me las tenga bien. También a mi madrina Lissé, mándele un saludito. Ay, sí, también. La muchacha que le compró los pollitos. Ajá, la gallina. Ay, sí, no me acordaba. Mi madrina Lissé. Estoy muy agradecida también. Sí, también ella le envió una bendición también. Sí, 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 la mando muchas gracias, la mando muchas bendiciones. Que me las tenga con bien. Claro que sí, doña Beatriz. Pues sí, hombre. Así es, mira. Sí. Pues sí, doña Beatriz. Si Dios quiere, mañana vamos a llegar a venir a dejarle una provisión. Oye, voy a ir a mostrarles algunos palitos brutales. Ahí las papayas que están tan bonitas. Las virgüelas. Miren, ya les mostramos la casita, miren. La cocina. Ajá, aquí está la cocina. Miren, qué bonito tiene el jueguito, ¿ah? Está hermosa la cocina, doña Beatriz. Qué belleza. Muy linda la cocina, doña Beatriz. Vamos acá, mira. Sí, vamos acá. Yo estoy contenta con mi mamá. Un champer tiene, doña Beatriz. Miren, esos son los champeres, miren. Se pueden hacer en miel y se pueden hacer asados. Se llama champer esta pelotota. Miren, pesa como una libra. Estos se hacen miel para Semana Santa. O cuando la persona quiera, doña Beatriz. No solo en Semana Santa se puede comer, ¿va? Sí. Vamos a ir allá a enseñarles las papayas, las frutas. A mi madrina le gusta mucho ver las hirgüelas. Me recuerdo que una vez quería ver las hirgüelas y todo eso. Ah, qué rico. Sí. Palitos de limón, miren, cacao. Doña Beatriz es bien trabajadora ahí. Ay, yo hay paso, mire. Miren las jocotas. Ve, qué montón, doña Beatriz. Hijo, el lule. Hoy sí echó. Qué montón. Hoy sí. Qué ricura, ¿verdad? Miren, ve, qué maravilla, doña Beatriz. Ahí tengo ayotes. Tiene ayotes. Vamos a ver los ayotes. Ahí tengo ayotes. Mire, doña Beatriz me quiere regalar un ayote. Me ofreció un ayote tierno. Sí. Lo voy a hacer guisado. Qué rico. Miren, ve. Cómo están, ve. Hasta me trepé arriba, miren qué. Hijo, el lule. Tan rica. Mira, acá un día. ¿Qué? 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 Ah, sí. Miren, me voy a comer estas cinco jocotas, ve. Ya me cayó una. Esta es la iglesia de allí porque el suelo no se sacó. Miren, ve, qué rico, ve. Dios mío, qué pelotero. Mira. Tiene miles, ¿verdad, doña Beatriz? Sí. ¡Eh! Qué bendición, qué maravilla. Hay donde comer ciguela. Vamos a buscar el ayote. No va a llevar a papaya. ¿Cuándo la va a llevar? Ya está esa zona, pues. Ay, papaya, esa zona. Ay, yo acá a rato pasé conmigo a papaya. Miren el palo de... ¿Cómo que hay? Pera. Ajá. Qué hermoso ese palo de pera, este... Doña Beatriz. No me quiera como seque. No se le seca, no. Sí. ¡Eh! O lo echele así agüita en el piecito cuando en las mañanonas. Sí. Miren, ve. Qué lindura la flor de pera, ve. ¡Guau! Qué lindas las flores de estos palos de pera, miren. Miren, ve. Qué lindas las flores de pera. Qué lindas las flores de pera. Miren, ve. Cómo va a echar pera, ¿verdad, doña Beatriz? Guau, qué hermosas estas niñas. Tan bellas. Miren, ve. Qué maravilla. Y bajita, ¿pa, doña Beatriz? Sí, está bien bajita. No le va a costar nada pearlas. Qué lindas esas flores. Bellas. Miren, y de ahí se hace una chibola. Qué maravilla de Dios, ¿pa, doña Beatriz? Sí, así es. Miren cómo son las florcitas, ¿ves? Y de ahí se hace una gran pelota rosadita y rica. Bien, boel, con esa. Vamos a ir piedra para... Hay que ir a traerla, ayúdate. Mira, ahí están las papayas. Me dice que hay una papaya. Qué rico, miren. Papaya. Guau, miren los hijos de piña que sembramos aquí. A ver, ¿se acuerdan? Miren, ve. Qué belleza. Yo les traje a estos hijos de piña, ¿se acuerdan? Y los sembramos aquí. Guau, miren qué belleza, ve. Qué lindo cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya tienen piña las niñas. Qué bonito. Ellas van a florear ahorita, que van floreando poco a poco, una por una, doña Beatriz. Sí. Miren, doña Beatriz me va a regalar una papaya. Claro, doña Beatriz, qué lindura, miren, qué bendición. Esa está buena, miren, doña Beatriz. Sí, sí, sí. Yo no sé cuándo lo va a venir, yo va. ¿Tiene alguna bolsa rayada? Sí, ahí. ¿Tiene? Sí, esta ya está madurando. Uígale. Miren, qué bonita. Esa se la come usted con miel. Miren, ve. Qué chibolota. Y eso sí es buena medicina, doña Beatriz. Para el colo. Sí, hombre, ni quiera Dios. Ay, se le cayó. Es que es muy grande la papaya. Y la matía. Quiere ponerle gancho. Sí. Y tiene de varias clases, porque esta redondita es de otra clase, miren. Qué bello. Miren. Aquí es donde yo tenía el yucal, miren. ¿Verdad, doña Beatriz? Y todavía hay matas allá, miren, doña. Para la semilla, para volver a sembrar. Tengo ganas de volver a sembrar unas matas, doña Beatriz. Está bueno. Tal vez me da, don Ricardo, ahí un pedacito, me alquile. Miren que más bien este tiene maduras para la gallina, ve. Sí, eso es. Solo esta esquinita le falta que chapear ya, ¿verdad? Miren. Está como caída en fe. Sí, correctamente. Nos caída allí, va chapeando ya. Muchos cocos van a ver aquí también, doña Beatriz. Tiene, va. Qué montón de naranjas tiene ese palo. Miren las papayas, miren, ve. Qué belleza, doña Beatriz. Qué montón tiene, ¿verdad? Hijo del lule. Qué belleza, qué ocholada, ¿verdad? Este video va a salir lleno de fruta. Miren qué lindura, ve. Dios bendito sea. Sí, correctamente. Así no se puede. Sí, claro. Esto es una admiración, miren. Miren, ve. Qué belleza, qué montón de frutas, miren, ve. Qué tierra tan linda. Y estas ya están de chupar, miren. Hasta le voy a agarrar una. Para un juguito. Que sean dos. Bueno, vámoslo. Vamos por el ayote. Yo creo que ya está bueno el ayote. Sí. Y ya tiene ayote. Y miren ese ayote, qué guau. Miren, ve. Hay dos, allá está el otro. Aquí está el otro, miren. Qué rica, Dios. Mío. Qué bendición de Dios. Miren, acá hay otro para que usted lo haga con huevito para usted, mire, doña Bello. Cuando usted quiera, miren. Qué lindura. Sí, qué bendición, va. Y ya tienen naranjita los arbolitos, doña Beatriz. Qué bonito, ¿verdad? Miren, qué bello. Todo este solar que está bien limpito, doña Beatriz. Miren, ella es bien trabajadora, miren. Lo tiene. Ajá. Qué lástima. Tiene que sobarse con cofal, doña Beatriz. Mira, ahí esos arbolitos no es nada, en dos ratos. Sí, en un ratito, sí, es verdad. Y un ratito, un poquito, allá en otras quinzitas, miren. Es verdad, sí. Yo me pongo con un pajarón. Tú, usted misma, eso es lo que yo digo, que es que es completa. Es que es bonito, sonado bien. Sí, así es. Sí, miren que el pajarito anda comiendo de la papaya madura, allá. Ay, qué lindo. Sí, de lo que uno siembre ellos comen. Bueno, vámonos, doña Beatriz. Ya se hizo de noche, los despedimos, mi gente. Les manda saludos, doña Beatriz, a todos. Y Dios bendiga su vida. Los invitamos a dejar su like en este video, su comentario. Qué les parecieron las frutas, cuál vieron más bonitas. Y el ayote, la papaya, todas son buenas. Las peras, jocotas, naranjas. Aquí no hay excusa. Miren, qué ayotones cosecha, doña Beatriz, de esta tierra. Miren, qué bello. Miren, es bien inteligente, doña Beatriz. No se queda sentada en la silla. Sí. Bueno, los vamos. Vámonos. Bueno, saluditos a todos. Se cuidan. Saludas a todos. Muchas bendiciones. Y muchas bendiciones, claro que sí. Bendiciones a toditos. A toditos a mi gente. Se cuidan mucho. Claro. Que sea Dios quien los guarde, ¿verdad, doña Beatriz? A todas las piernas. Así es como las cuidas también. Sí, que les den mucha salud. Se los manda saludos a toda mi gente. A toditos. Volvimos a la casita de doña Bello, mi gente linda. Miren. Así es. Ya, como les iba contando, saluditos a todos y cuídense y bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite, doña Beatriz. Despídese, doña Beatriz. Bueno, adiós. Bye, bye, dijo el gringo. Saluditos, cuídense, bendiciones. Bye. Bye.